Bueno, doctor, queríamos consultarte un poco cuál es el estadio en el que se encuentra la investigación de este proceso en el cual fue inicialmente imputado Miguel Vera y Héctor Torales vinculado a tráfico de arma. Bueno, el estadio procesal ahora es la presentación de la acusación de que el juzgado respectivo especializado en crimen organizado fije en la audiencia preliminar, en donde vamos a debatir si es que existe algún tipo de defecto de forma en cuanto a la acusación fiscal presentada. Pero esta acusación reúne todos los requisitos como para que pueda pasar ya el estadio procesal siguiente, el cual es el juicio oral y público. ¿Por qué se le da una alternativa a esta gente, doctor, en este momento? Bueno, se le aplica una alternativa sustitutiva a la prisión, principalmente porque la investigación ya concluyó, de verdad, con relación a estas dos personas. Y así también el peligro de fuga ha quedado demostrado de que tiene suficiente arraigo en el país. Por lo tanto, es que se consideró, verdad, consideró la jueza de que esta situación evidenciaba de que dos presupuestos que se exigen para la prisión preventiva quedaban totalmente de virtud a obra. Porque no hay peligro de obstrucción ni tampoco peligro de fuga. Entiendo. Pero esto no significa que no siga vinculado al caso, ¿verdad? No, por supuesto. Sigue vinculado hasta que se diga eventualmente una sentencia donenatoria, ¿verdad? Entiendo. Ahora, doctor, para el Ministerio Público, estas dos personas son responsables del hecho que se les imputa. ¿Qué se les acusa ya en este momento? Ajá. Porque ya no estamos más en una imputación, sino que ya estamos con una certeza positiva de la existencia de los hechos con todos los elementos de prueba que recabamos durante la investigación. ¿Cuáles son los hechos punibles por los cuales están acusados, doctor? Tráfico de armas desde el punto de vista de la comercialización, acopio ilícito, producción de documentos no auténticos y asociación criminal. ¿La acusación ya fue admitida por el juzgado? Está, de por sí se presentó y no, hasta ahora no tenemos ninguna notificación que nos diga que no se admitió, pero la misma reúne todos los requisitos porque fue introducida dentro del periodo que nos había fijado el propio juzgado, ¿verdad? Contrabando es otro de los hechos que se les atribuye también. Contrabando también es así mismo, me faltó ese, sí, también. ¿Cómo y por qué se configura el hecho de contrabando, doctor? Porque ingresan armas, en este caso pistolas, 9 milímetros, sin las autorizaciones correspondientes, ¿verdad? Y sin la autorización correspondiente, en este caso de la IMAEL. Ahora también esto... Ni de la autoridad, ni de la autoridad guanera, en este caso de la UBA, nada. Ahora también esto, ¿en qué medida puede obviarse la cuestión meramente administrativa? Porque se trata también en gran forma de una cuestión administrativa, doctor, que tiene que ver con la situación de las habilitaciones que deben de otorgar las instituciones competentes. No, acá no pasa por una cuestión administrativa. Acá hay hechos que enervaron el sistema penal y en base a eso se imputó, se recolectó la información necesaria y tenemos la certeza plena de la participación en esos hechos y por eso se presentó la acusación, ¿verdad? Al momento de la comisión del hecho, ¿esta empresa estaba habilitada para la importación de armas? No, 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 no. Había vencido ya su... su... su pedido de comercio... su autorización para comercialización. ¿Qué otorga a IMAEL? Que es la que otorga a IMAEL, exactamente. ¿Excepcional o extraordinariamente a IMAEL puede otorgar algún tipo de habilitación o autorización? ¿Temporado visor y atemporal? Excepcionalmente sí, de acuerdo a las circunstancias que se van presentando. No ya cuando la mercadería se encuentra acá, ¿verdad? Ajá. Este es el hecho, porque al otorgarse la importación o la autorización para que se traigan las armas de cualquier tipo que sea, se entregan unas constancias que van a la aduana, que van a la fábrica de donde se traen las armas y otra constancia queda aquí, ¿verdad? Y eso, sin ninguna de esas autorizaciones o constancias, igual se trajo estas armas. Por eso es que hablamos de que también habría una conexión internacional, específicamente en Israel, y de por sí hay una persona de esa nacionalidad que está profugada. Ajá. ¿Esta era la primera carga de esta naturaleza de la empresa que hoy es objeto de la investigación, doctor? Presumimos que sí. Ajá. Doctor, en algún momento se dijo que el decano, acá le llamamos decano, porque es decano de una facultad, Miguel Vera, se habría desvinculado de la empresa. ¿Esto no sirvió como para dejarlo fuera de la investigación? No, porque él utilizaba de por sí en papel, se pudo haber desvinculado, pero todas las acciones se iban a su mando, ¿verdad? Ajá. Utilizaba prestanombres, pero la dirección y el dominio del hecho no tenía él. Ajá. ¿En Guaraníes de qué monto de dinero estamos hablando, Fijal? Ah, no sabría decirte, no podría decirte ahora en este instante, ¿verdad? Ajá. ¿Cuál es la expectativa de pena sobre estos hechos punibles que contiene la acusación, doctor? Y bueno, estamos hablando de hechos punibles como el acopio del tráfico, además que tiene una expectativa de pena de hasta 10 años, ¿verdad? Ajá. Y eventualmente podemos hablar de un concurso, y esto iría 15 años. Ajá. ¿También, doctor, los seis meses de la etapa preparatoria, ¿fueron suficientes o debiste recurrir a una solicitud de prórroga? No, suficiente. Por eso es que presentamos nosotros la correspondiente acusación en tiempo. Ajá. ¿Hubo terceras personas involucradas, doctor, que estaban anteriormente vinculadas al caso? Una mujer, ¿ella sigue tan bien? ¿En su caso específico se elevó tan bien o se solicitó la elevación? Ella fue beneficiada con una salida alternativa. Ajá. Ajá. ¿Y hoy cuál es su situación procesal? Y pendiente de audiencia preliminar para tratar esa situación, ¿verdad? Ajá. ¿Sobresedimiento o cómo? Un sobresedimiento, creo que era. No recuerdo tiempo de esto. Ya fueron bastante agitados para mi unidad, ¿verdad? Tengo que revisar muy bien, pero creo que sí. Doctor, por último, y esto... Te pediría, sí, que sea por último puesto. Sí, sí, por último, por último. No, una sola, incluso ya sería una reiteración. Es decir, los documentos presentados por estas personas hoy en día acusadas fueron para garantizar su estadía en el país y que no estarían prófugo. Los documentos no tienen nada que ver con la desvinculación del caso. No, en absoluto. Por lo menos la documentación que se presentó al momento de la audiencia hablan del arraigo del mismo en nuestro país, ¿verdad? Ajá. Doctor, te agradecemos mucho por tu tiempo y por estos datos. Gracias, muy amable, muy buenas tardes. Federico.